Bueno, yo quería preguntarle a Rola, que una cosa buena te llevaron? Ah si, de verdad que bueno te diste cuenta. Ya va a estar grabando. Aquí el solo me llamó y me dijo vos voy a ir a grabar un video con las patosas. Me dijo, vas vivo dale pues el video. Y creo que las patosas me llamaron a mi pero no se a donde. Si, es que yo aquí estaba en el carro cuando me dijeron este, Rola te vas a ir con nosotros a grabar unos videos. Entonces le dije yo, ya hablaron con el hombre. Llame, entonces la curiosidad va porque tampoco no voy a decir, Ah esta bueno pues me voy a bajar del carro o solo asi. Entonces yo lo que hice fue llamarle a el y preguntarle si era cierto. Entonces me dijo si y dale para allá. Solo anda grabando videos y ya después te venís. Pero yo ni sabía que lo llevaron. No sabía a donde y de que se trataba va. Que si no y no. Y ahora que ver yo. Vamos a hacer ahorita con la trucha y la chenda. Pero es que peleas todavía por vos. Mira pues es que eso es lo que yo digo. Dice que el que sabe la verdad esta como como digo tranquilo y todo. Y el que recibe las cosas asi. El que se lo dicen a uno. Uno como que si no esta quietecito va. Esta como molesto. Quiere saber la verdad. Pero le digo yo. Pero que mas. Que es lo que mas quiere saber ellos. Si uno le dice las cosas. Luego la chenda lo que dice que es mentira. Entonces vine yo y le dije. Ahí donde fue que. Donde trucha vino y dijo. Hasta aquí no mas. Ya no quiero mas grabación. Ya no quiero nada. Porque me dijo. Ya estaba grabando yo cuando ellos vinieron en moto. Llego trucha y de que vos. Y de que. Aclarame eso. De que se trata. Que no se que. No. Es que. Ustedes estaban pidiendo un video mio. De que. Querían aclarar. Y enfrentarse. Como iba aclarando. Que. Dijera yo la verdad. Pero que mas verdad seas hombre. Vos trucha. Le dije yo. Bueno si no. Yo se que no lo sos va. Pero. La verdad que. Tienes razón. Porque no quieres. Sacar eso a la luz. Pero si te voy a decir una cosa. Le dije. De aqui vos no me vas a callar a mi. Hasta que no digas la verdad. Le dije. Yo te voy a seguir tirando videos. Ay. Si se lo dije. Ahí esta. Yo no. Porque me dijo. Ya no quiero mas videos. Entonces decir la verdad. Si. Y ahi se acaba. Porque si vos. Como vas a venir vos. Yo me voy a quedar calladito. Hasta cuando vos digas la verdad. Ya no te chingo. Ni vos me chingas. Pero sabes que es lo que malea. Así dijiste. Ah si. Si se lo dije. Sabes que es lo que malea. Le dije. Que vos ahi estas. Que con esos brinquisitos. Que no se que. Y dice. Puchica. Y vos sos el que no decís la verdad. Le dije. Vos andas ahí. Tapando a la pobre chenta. Le dije. Porque ella empezando. Hasta vivir con vos. Ella no sabe nada. Por eso ella. Vos te sentís contento. Cuando ella hasta te ayuda. Te dice. No. Mi marido no es así. Ah si. Dicí vos. Entonces. Mi verga. Porque no te enfrentaste con la. Con aquella. Le dije. Porque ella. Y hasta incluso. Vos queres prueba. Le dije. Pues vamos a hacer un video. Porque ella. Hasta ella. Vio mis videos. Que yo. Cuando. El entrenamiento. Que hicimos. Y ella dijo. Por que Trucha se hizo para atrás. Por que a la pobre. Si no le dice la verdad. Si quiere prueba. Vamos a hacer un video. Y yo si. Tengo esas ganas. De enfrentarme con ellos. Y ir a decirle. Todas sus. Sus. Sus cosas. Que Trucha ha hecho con vos. Y yo no me lo voy a huevar. Si ella no quiere saber. Por que crees. Que yo lo dejé. Porque te fui a encontrar. Con vos en la cama. Esos andan rumores. Ya rápido. Ya andan rumores. Si vos eso queres saber. Pues. A Trucha lo dejaron. Porque. Te encontraron con. Con vos. O sea. Que vos fuiste el infiel. De que. De que. De que. De que. De que estás hablando vos. Y ese. De que. 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 Es cierto porque yo los miraba cuando ellas se iban a tomar el trucho. Entonces ellas sí saben. ¿No se los tomaban? Javier, la chenta no acepta. No se ponían a tomar. No, porque como si... Vaya que ahí estaba la... ¿Quién nos defendió? La otra vez que nos defendió fue el Giovanni. Ustedes tres con esa mujer y vos y el trucha, allá en aquella cantina se iban a tomar. Y cuando trucha estaban viviendo también... La pobre fue y ya sabe todo cómo se fue. Porque ellas lo dejaban en el suelo y yo me quedaba con un trucha en el suelo. Y ella en el suelo, no puedes creer eso. ¿Y quién le va a gustar eso? La mujer obviamente... Últimamente, yo sé de qué decir vos, ¿Te acordás vos de que vos me enseñaste un TikTok? No sé qué fue que me enseñaste. Decir, mira cómo es tan gaza porque dice para mi amor trucha y para mi amor rola. El que me enseñaste, ¿te acordás? Oí vos, me dijo. Es que este me enseñó un video que dice para mi amor rola y para mi amor trucha. ¿Así dice el video? Dos personas en realidad. Pero decía más, no me acuerdo. Sí, pero ya solo eso me acuerdo que decía. Que él me enseñó. O sea, decía, ay, 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 decía. O sea, que hoy sí se enfrentaron a usted. Sí, pero ya ves, ¿qué hizo él? Él, yo como le dije, ¿por qué? ¿Y usted cree que mi marido le gustó por tanto? Sí, me dijo. Entonces, ¿por qué quiere decir que a usted le gustan los hombres? Sí, le dije, ¿por qué me voy a negar? Sí, me gustan los hombres, me gustan las mujeres. Y no, de experiencias, los digo yo porque yo tengo mujer, le hubiera dicho a usted. Ahora te voy a decir algo, le dije yo. Entonces, ¿por qué no te aclarás? ¿Ya? ¿Por qué no le decís la verdad? Entonces, ¿por qué no le querés decir la verdad? Porque sabés de que ella, a la hora de que vos vas a declarar, ya no vas a tener para tu comida, para tu cerveza, no sé qué más cosas te puede dar ella, le dije yo. ¿Ya? Porque vos te sentías mal cuando uno no te da ni mierda, cuando uno venís y te... Hay cerveza. Pero si va a haber eso, sí. Y si no, no hay. Y si no hay cerveza, no hay. Te cerras. Lo que haces es que te maleas. Porque yo conozco todo tu... La forma como sos pobre. Entonces, ¿qué más verdad quieres saber? No hombre, salíte del clóset y siquiera no querés tener video mío, le dije. Vale. Ajá, eso es lo único que te puedo decir yo, le dije. Es que no me gusta que vos estés ahí. Pues si no te gusta, pues entonces decí, ¿qué más querés? Acordate, pensá un poquito, recordate de mí, le dije, dame gracias a mí. Y cuando tenías hecho mierda el camino, yo te lo arreglé, le dije yo así, ve. Ajá, ajá, ajá. Sí, se lo dije. Estaba mal, ¿no? Sí. Y entonces, y la... Y nuestra socia ahí, pues chica, se alteró. No se altere la socia, le dije yo, sí se lo dije. ¿Voy? ¿Voy? Va a la casa. ¿Y costó arreglar el camino vos o no? Ah, y me dijo. Ah, sí me dijo. Ah, pues me preguntó, ¿qué camino? Preguntaste vos mismo. Pues sí, es que sabemos, va. No vamos a arreglar este camino. Ah, sí, pues sí. Ya saben cuál es, va muchas veces. El camino principal, va. Ajá, pues sí. Imagínate que si este fuera tu camino, yo te lo arreglaría. El camino personal. Ajá. Vayan a arreglar mi camino a mi casa. Ah, entonces, vaya su milla. No, porque ese se va a quedar engasado el terreno. Se equivocó. Pues sí. ¿Y dónde fue ese gran vergués? Allá en Glowdy. En el delantito donde hemos ido. Ah, sí, en Colonia. Ah, en El Puro Contradero. Sí. ¿Y el Trucha no le tiró cuentazos a usted? No. ¿Cómo? Mayormente yo, ¿y cómo él se va a atrever a hacerme eso? A la chenda sí le puede poner la mano a mí, ¿no? Porque sabe de que yo soy el mejor para él, va. ¿Va? ¿Va? No está tan rica como yo. No, 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 no. No me le... Se me juega, es, hombre. ¿Cómo le hubieras hecho? ¿Cómo le hubieras hecho? Que... Recortá eso porque se le olvidó. No está tan rica como yo. No, no, no. No, no, no. No te lo va a hacer, creo. No, no, tampoco. No va a estar mejor que yo, dice. No te va a besar como yo. Ajá. Pero ese ya va de último. Ya va de último. No te va a tratar como yo. No te va a besar como yo. Eso. Es que no te va a tratar como yo. Es que no te va a besar como yo. Es que no es más rico como yo. Ajá. Sí. O ya no dice... Ya no dice es más rica que yo. No, porque ustedes dijeron que yo tenía que seguir. No tenía que seguir lo que la música. Pues la música sí dice. Basta, tienes que decir vos así como dice la música. Como dice la música. Como dice la música. Sí. Rola le dijo que él estaba mejor que la chenta. Entonces le hubiera dicho a usted que tiene la máquina del sexo. Jajaja. Sexo libre. Y hasta me preguntaron. Y ahí delante le dije cuando le preguntaron. A mí no me sacaron a bailar ahí. No. ¿Qué dice? Y me preguntaron ahí. Bueno y ahora decime Rola. Y quién es el que recibe ahí. Ahí está. Que se lo diga a él. O sea que vos... Vos... ¿Quién? ¿Puyás? ¿Puyás? Pues sí. Eso es lo que me preguntaron. Ajá. Que entró la me dijo. Quiero saber. Quién es el que recibe ahí. ¿Vos o aquel? Ahí está aquel que te lo diga. El que recibe. Y usted le da a... Ajá. Para los chicles. Me dijeron. Entonces... ¿Y qué hizo él? Y ahí estaba la chenta que no diga nada. Porque ahí estaba ella viendo y ella no dijo nada. Que trucha solo escuchó y... Así va. Así va. Eso es lo que decía. O sea. Estaba como que conforme. Por lo que le estoy diciendo. Porque... Más claro no canta un gallo. Bueno. Para eso fue lo que vinieron a traer a Rola Mucha. Para aclarar. Y lo llevaron. Más que ustedes. Pues van a ver los videos. Primero allá. Y van a ver aquí el video. Como está. Pero... A ver qué va a pasar. Él sí. Va... Este... Mostrar las pruebas. De que están pidiendo. O sea. Más que todo. El trucha es que está pidiendo pruebas a vos. Es que está necio. Dice que quiere pruebas. Pero yo le dije allá delante de él. ¿Quieres pruebas? Vamos a aclarar esas mierdas. Le dije. No. Pero yo quiero así. No. Le di paso a paso. Aquí nadie nos está carreteando. Ya. Las cosas. Ahí vamos. Hasta que... Hasta donde va a tener su fin. Vos puede decir. Ya no quiero videos. Pero aquí el que manda va a ser yo. Usted decide. ¿Cuál? Y si vos te declaras de ahorita. Desde ahorita te voy a decir. Hasta aquí quedemos eso. Ya. O sea. Así se la puso. O sea. Que mira. Lo que están dando a entender. El rol a que él. Como lo empezaron a molestar. Pues sí. Lo que quiere es que se declare. A eso. Hasta que él. Si él no dice la verdad. Ahí va a seguir. Vamos. Seguir con esto. Porque como le dije yo. Este. Mira ahorita. De él dependió. De que quería esos videos. Aclarar. El que mandó a pedir. Él es el que quería. Aclarar esto. Y que hay que querer. Y solo a usted. Porque como con nosotros. No quiere grabar. No quiere ir allá. No quiere ir allá. Ay. Como si. Ya vamos a ir dos. 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 Y ahí va que él ve. Pero lo bueno. Es que te ha defendido. La Luchi. Cuatro. Ay. Y a la Luchi. Se fue así. Tranquilo. Vaya. Que ella tuvo un poco de fibra. Y así se hizo. ¿Quién hizo así? La chenta. La Luchi. Le quería pegar a la Luchi. ¿Por qué? Le jaló. Como ella hizo. Luego así. Pero así. Como que ella se fue. ¿Por qué? Porque como. Ellos. Ellos estaban opinando. Yo estoy hablando. Ellos estaban opinando. Ellos dijeron. Y a la Luchi. ¿Por qué se está cerrando? Que él ya no quiere seguir grabando videos. Ya no quiere saber más de videos. Porque sabe. ¿Y usted por qué se mete la chenta? Ajá. ¿Y usted por qué se mete? ¿Por qué están opinando ustedes? Ustedes saben lo mejor. ¿Ya? Entonces. Tanto como ella dice. ¿Por qué ustedes están opinando? Ustedes han estado con ella. Y lo mismo le digo yo a ella. ¿Por qué ella viene y defiende a la Lucha? Ella no sabe tan bien. No sabe. Ni ella también. Ella está como le dije yo a Trucha. Lo tenés tapado a ella. Lo tenés vendado a ella. Lo tenés vendado a ella. Le dije yo porque. La hace porque acabas de conocerla. Ella no sabe nada. De su pasado. De su pasado tuyo. Ajá. No.